Como podemos observar, vemos a los diferentes cadetes que se encuentran buscando a sus familiares. Después de casi dos meses en navío, hoy se reconcilian con sus familiares el día de hoy para compartir pues esa experiencia y esa vivencia que tuvieron, ya que el objetivo de este gran buque escuela, Simón Bolívar, es de formar a todos estos cadetes, esa formación, complementar esa formación académica que obtienen en las aulas mediante el adiestramiento práctico en todo lo consignente a artes marineras. Bueno, como podemos apreciar, los cadetes se encuentran pues recibiendo ese abrazo fraterno de sus familiares que tenían casi dos meses que no lo veían, ya que el buque escuela tuvo más de 12.000 millas navegando y visitaron cuatro países amigos. Como escuchábamos palabras del ministro de la Defensa, Luis Mata Figueroa, le daba esa bienvenida pues a la patria de Bolívar y se sentía muy orgulloso de la Fuerza Armada, ya que la Fuerza Armada se ha estado más complementada con el pueblo bolivariano.